Hola a todos. Antes de empezar, les quiero dar las gracias por seguirnos día a día, ya superamos los 2.400, suscritos. Esperamos con su apoyo llegar a los 2.500, ahora si, preparados para que tomen nota, de los mejores datos del loto y la granjita. Ya está disponible, la suscripción VIP. Por un costo de 70.000, te damos solo 3 datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 350.000, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un pote acumulado, que irá creciendo semana a semana. Este es el pote con el que arranca el sorteo del domingo, y se lo gana quien acierte de los suscritos al plan VIP, el animal que salga el domingo a las 9. Así arranca el grupo de esta semana VIP. Participa no te quedes sin jugar. Para que te ganes 300.000 el sábado, y con tu pronóstico veas si te llevas el pote acumulado. Esta es, la dupleta perfecta, para mi. En la ruleta, esta es la zona que nos gusta para hoy. Te dejo los tres, que más me gustan, de esta zona. En el tablero. Esta es, la jugada perfecta. Aquí les dejo, la pirámide de tu datero KJ, ahí están los mejores datos del día. El escogio 2 para ti. Ojo. No dejes de ver los enlaces que dejo bajo el video, mira que tienen una semana ya saliendo todos los días. Música Música Gracias por ver el video.